Hola, muy buenas tardes, saludos desde Caracas. Así es, hubo concentración hoy acá en Caracas, en la Plaza Brion de Chacahito, en apoyo a Juan Requesens. El día de ayer fue trasladado desde la sede del Helicoy del Palacio de Justicia, donde funcionan los tribunales principales de Venezuela. Sin embargo, su audiencia fue postergada para el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sus familiares desde el martes, día de su arresto, no lo han podido ver. Vamos a escuchar a sus familiares, a su hermana, Rafaela Requesens, y también a su padre, Juan Requesens. Hoy, lamentablemente, nos tocó a nosotros sentir ese golpe hacia nuestra misma sangre. Pero ese golpe lo sentimos siempre, cuando los venezolanos no consiguen alimento, cuando los venezolanos sufren para trasladarse a su casa, cuando el estudiante está abandonando su pupitre para irse del país o para trabajar. Hoy este golpe es hacia Venezuela, y que nos tiene que quedar claro que eso nos da muchísima más fuerza para no poder olvidar a nuestros asesinados, a quienes salieron a las calles y fueron asesinados por este régimen. No hemos sabido nada, como lo vuelvo y lo repito, mi hijo sigue desaparecido. No sé nada de él ni de su estado. Sé que él está siendo sometido a presiones psicológicas y cuidado, si no a sustancias químicas también, por la clínica que se ve. Los especialistas, mis colegas, me han explicado que sí puede haber indicios, y hay indicios de que él está siendo sometido a sustancias químicas. Desde el día de ayer, sus familiares, abogados y diputados de la bancada opositora han denunciado la difusión de los videos que fueron transmitidos el día de ayer a través de las redes sociales. Ellos aseguran que Juan podía estar bajo los efectos de alguna droga y también a maltratos por parte de los efectivos del SEBIN. En acá, a la concentración, también acudieron diputados de la bancada opositora. Vamos a escuchar a Juan Andrés Mejía. Mira, no nos extrañaría que sigan habiendo detenciones a diputados como las ha habido venezolanos. Yo insisto, esto no se trata de un ataque solamente al Parlamento, que es muy grave. No es un ataque contra Juan Requesens solamente, es un ataque contra todo el país que en este momento está sufriendo. Bien, como les decía, la audiencia de Juan Requesens fue diferida para el próximo lunes a las 3 de la tarde. Desespera que allí se dicte la sentencia al diputado Requesens a los años que durará en prisión, según lo disponga el gobierno de Nicolás Maduro y también el lugar de su reclusión. Los abogados, por supuesto, apelarán, ya lo dijeron el día de ayer, toda esta situación y toda esta culpa que se le hace a Juan Requesens, porque considera que se trata de una jugada más del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros estaremos, por supuesto, el lunes allí para llevarles entonces lo que será la audiencia de Juan Requesens en caso de que se dé y no sea nuevamente diferido. Por ahora, retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante.